¡Hola, guantumitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y sean bienvenidos al... Cringe para... ¡Nor! Espero que estén súper bien el día de hoy. El día de hoy les traigo una recopilación bastante interesante sobre TikToks que me he encontrado que, créanme que por fortuna no me los he encontrado en la madrugada porque sí dan bastante miedo. Y varios de estos se los tengo que agradecer a ustedes ya que ustedes me etiquetan en estos TikToks. Así que si ustedes viven algún video raro o algún caso raro o así como de que, ¡Ah! Como que este vale la pena para que yo lo vea, siempre etiquétenme en TikTok. Estoy como marijó para normal, así como les voy a estar apareciendo aquí de este lado. Entonces les digo, si ven algo raro, por favor etiquétenme y yo hago este tipo de recopilaciones porque tengo otra pendiente muy interesante también, así que aquí se los dejo. De este lado les dejo rápidamente mi Instagram, ahí también me pueden seguir. Si veo cosas extras de casos, les doy el emoji secreto para los saludos, les doy códigos para jugar Among Us, ustedes y yo, casi diario y demás. Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook, ahí también les dejo para poder saludarlos y que los memes y demás, así que en todos lados tengo pues contenido. Entonces pues, ¿qué les parece si se ponen a gusto? ¿Se traen sus papitas con chile y agüita o lo que ustedes quieran, galletas y demás para ver este video? Y si estás viendo esto pero no te has suscrito, no sé cómo no te has suscrito, cómo no quieres ser parte de la familia de nuestro gatito aquí esqueleto. Así que ya saben, a la cuenta de 5 para que gatito esqueleto no te case por la noche. 1, 2, 3, 4, 5. Espero que ya te hayas suscrito para que estés a salvo. Y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar. Y como les digo, si ven videos extraños, ustedes etiquétenme para yo poder hacer más contenido. Ok, así que vámonos ahora sí directo con estos 5 videos que encontré en TikTok. Ok, así que el día de hoy les traigo 3 que son en inglés, no se preocupen que siempre les pongo los subtítulos. Y 2 que son en español. El primero que vamos a ver sí me dio un poqu... Ay, un montón más bien, no nada más poquitos, muchos escalofríos. Ya que es un caso con el que yo de cierta manera me identifico. Ya que es una mamá y su hijo que están atravesando cosas raras en su casa. El primer TikTok que vemos de ella es que reporta que algo raro ocurre o le pasa alrededor de su hijo mientras está durmiendo. De hecho saca varias imágenes, una mano que se marca ahí cerca de donde está el bebé dormido. Después dice que rasguños empiezan a aparecer, por ejemplo, en las cabeceras de las camas. En donde está el bebé dormido, en las paredes y demás. Y que, o sea, no tienen animal, no tienen nada. Y esos rasguños son muy característicos, no son de pata de animal porque los animales tienen como que 4 uñas. No, estos son 3. Y estos 3 rasguños los hemos visto en otros videos donde de repente si tenemos actividad paranormal nos aparecen marcados en nuestra piel. ¿Y qué les parece si vamos a ver el último? Porque ella comenta que esto ya se empieza a descontrolar. Les había platicado que habíamos encontrado anteriormente a rasguños en diferentes partes. En el clóset, por ejemplo, en los lupis de la cama del niño, estos son los 3. De este lado encontramos una ventana y aquí tenemos una cortina. La cortina es larga, por lo que yo no la retiro, no la retiro ni siquiera cuando viendo la cama. Entonces, esta siempre está colgando hacia acá. ¿Y ahorita qué la estábamos quitando? Descubrimos que hay como tierra. O sea, parecen como los dedos del niño, pero está esto. No sé si se alcanza a ver. Pero son rasguños. O sea, la pared está literalmente, está rasguñada. Así que como ya lo vieron, realmente es que no sé si el espíritu o ese ente que ande por ahí, pues está de cierta forma como atado o como obsesionado con lo que es un niño. Y pues bueno, les digo, yo me siento como identificada porque pues yo también vivo aquí con mi hijo. Y si es así, imagínense que de repente empiezan a aparecer rasguños donde él esté dormido y huellas. O sea, me muero. Y aquí quiero hacer un énfasis en que estos casos para mí son reales. ¿Por qué? Porque después de que ellos suben este tipo de videos así extraños, estos cinco casos, no hacen su contenido como paranormal o de exploraciones urbanas o ya todo enfocado en lo paranormal. Si a raíz de que este tipo de contenido les pega y les interesa tener seguidores, pues como que se siguen con ese estilo de videos. Pero en este caso es este solamente para explicar su caso y después ya siguen su contenido normal. Entonces, pues por eso es que yo le doy mi voto de confianza. Me equivoqué, eran uno en español y cuatro en inglés. Pero bueno, el siguiente también lo vemos. Me etiquetaron muchísimo en este video, ya que es una chava que está explicando algo, o sea, de lo más normal y de repente ocurre algo con las cortinas. Este movimiento con las cortinas lo hemos visto en muchos, muchos videos que yo al principio decía, ay, ¿se podrá que se muevan tan así las cortinas? Pero vamos a ver. Como se fijan, ella corre inmediatamente que se ve y atrás tiene así como un patiecito, pero es que realmente si alguien estuviera haciendo como esos movimientos para asustarla, cuando le hace así como que abraza la cortina, pues se hubiera alcanzado a ver quién corrió o quién se escondió y la verdad es que no se ve absolutamente nada. El siguiente tiene que ver con Randonautica. Ustedes saben Randonautica, yo ya hice varios videos sobre Randonautica y estas chavas iban hacia la ubicación que les había mandado, que quedaba como a una hora y media más o menos. Entonces ellas deciden viajar hasta donde los lleva la aplicación. Cuando se bajan, sí estaba abandonado, estaba un poco lúgubre, lo que ustedes quieran, pero aún así no se veía como que nada extraño. Lo extraño pasa cuando salen de ahí, así que vamos a ver. Ya saben, siempre los pongo en subtítulos. Aquí la cuestión es, estos gritos, algunas personas decían en los comentarios, porque leí los comentarios, que no solo se escucha una voz gritando de mujer, sino también de un hombre. Yo personalmente, como ustedes saben, no soy muy, muy, muy observadora. Es que no pude escuchar si sí había un hombre gritando también, pero yo solo escuché a la mujer. Como ustedes vieron, les decía ayuda, ayuda, pero muy histéricamente. Ellas decidieron en un video, después se explican, que no decidieron como meterse a ver si la mujer necesitaba ayuda. Mejor hablaron por teléfono y reportaron a la policía y que la policía se encargara. Porque siento que esto está bien, porque, y también los comentarios dijeron, que se notaba, o bueno, que parecía que la mujer que estaba gritando, más bien estaba gritando como para atraerlas hacia el bosque. Y quién sabe qué destino hubieran tenido las dos muchachas si se hubieran acercado a los bosques. O sea, realmente es que, sí, obviamente si yo escucho a una mujer gritar así, mis instintos, mis ganas y todo dicen, ve a ver qué ocurre. Pero no sabemos, o sea, como era un lugar abandonado, lejos de donde vivían, la verdad yo creo que hicieron lo correcto, porque de todos modos la policía no encontró nada. Entonces seguramente la querían atraer para algo malo. Ay, este también me dio así como muchos escalofríos. Y justo para este caso es lo que les digo, de que sí, sí, sí creo que sean verdad, porque después de ahí ya no dicen nada, así como de que, ay, este, mi casa ya estaba embrujada o algo así. No, 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 nada que ver. Aquí ella graba un video muy, muy corto, donde tiene como... Bueno, es que también aquí se le ocurre tener eso. Un muñeco como en la parte de arriba de su clóset. Y escuchen el sonido, por eso es que se dio cuenta y graba esto. Vamos a ver. Si se pudieron dar cuenta, se escucha el tic, 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 cada que choca los zapatitos el muñeco. Ni siquiera, no sé, espero que eso no me pase y aquí llegue la muñeca maldita. ¡Qué terror! Y en la descripción decía así tal cual de que 5 segundos después y ella corrió de la casa y prendió un cerillo y pues lo aventó para atrás, o sea, para que se prendiera su casa. Y pues no la culpo. ¡Qué miedo! Este último está... está como... difícil. ¿Cómo les puedo decir? Como tricky, le dicen en inglés. Así como... Ay, no sé qué pensar. El señor tampoco se dedica como a hacer este tipo de videos, ni de ediciones, ni nada por el estilo. Y lo que dice es que su hijo señala mucho lo que es como un espejo. Y pues que él así como de que... O sea, ellos pasan por ahí siempre porque pues ahí es su casa y ellos iban a sacar la basura. ¿Por qué casualmente su hijo esta vez hace mucho énfasis en el espejo? Y dice, no puedo creer que esto lo haya captado en un video. Vamos a ver qué es lo que captó. Ok, so this is the craziest shit I've seen so far. I was taking the trash out with my son and he kept pointing at the mirror and waving and I didn't know why. So I pulled the camera out and I can't believe I caught this. That's Rowan. A lo mejor no lo vieron bien, pero cuando él se quita, cuando el niño se quita de lo que es en el espejo, el reflejo, se logra ver algo así ligerito como si se quedara un niño ahí, como si el niño efectivamente se acerca a ver a alguien al espejo, pues el niño se quita y lo que está ahí en el espejo reflejado pues sigue ahí. Unos instantes después se va. No sé, o sea, puede ser edición, obviamente. Los espejos, uff, son bastante peligrosos si tú así lo deseas o si lo quieres ver como un portal. Ay, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Si es edición o no es edición? No sé, ¿ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios. Y pues bueno, fantasmitas, si son miedosos, espero que no hayan visto este video de noche. Los quiero muchísimo, recuerden suscribirse antes de que se vayan y denle like a este video si les gusta, pues así como, pues el tema de TikTok y demás. Si tienen algún tema, recomendación o cosas así que ustedes quieran que hable o que vean, que me quieran mandar así de que, oye, vi este perfil raro de Facebook o de Instagram o esta cuenta rara de TikTok, me lo pueden mandar a mi mail que está en la cajita de descripción o me la pueden mandar por Instagram también a un DM. Me es mucho más fácil checar los DMs por Instagram que por Facebook, no tengo idea por qué y al final como enlace mis cuentas como que son lo mismo, entonces pues mejor por Instagram. Y si es de TikTok, pues etiquétenme ahí directo y pues yo lo voy a checar cuando me meta, pues ahí me sale la mención y me voy a fijar. Ok, fantasmitas, pues esto ha sido todo, los quiero muchísimo, nos vemos al siguiente video y recuerden que subí 4 videos a la semana, entonces estén pendientes, ya viene Halloween. Bueno, en mi casa ya es Halloween, me dio risa porque en el video pasado yo les dije oigan, en mi casa ya es Halloween y todos así de que, pues en dónde vivir amarijo porque aquí es septiembre y yo así de que, pues aunque viva abajo de la tierra también es septiembre, pero, o sea, me refería a que yo ya puse mis decoraciones de Halloween porque en esta casa ya empezó el Halloween, porque yo digo, y todos, todo octubre, perdón, vamos a tener especial de Halloween, así que, pues espero que les guste y ahora sí ya me voy porque pues ya hablé mucho, los quiero mucho. Nos vemos mañana porque mañana también tienen video nuevo y es uno muy bueno. Besito, bye. Hey yo, hey yo, fantasmitas, los saludos de hoy son para Fer Garduño, otro más para Alberto Pinto, también para Indra Morales, otro más para Aida Vásquez y por último, pero no menos importante para Ruperto Antonio y los seis comentarios, ups, que pusieron el emoji secreto de Instagram. Recuerden que lo doy por historias de Instagram cada que subo un video nuevo. Los que nos vamos al siguiente.